La reacción de la sociedad, la verdad, que no es nada de lo que no haya visto, porque tampoco es la primera vez que se viraliza un video así de una chica. Lo que pienso, sinceramente, es que está mal. O sea, desde el lado judicial, o sea, acá se está cometiendo un delito, se están viralizando los nombres y también las identidades de menores, ¿me entendés? Se está viralizando un video de dos mujeres desnudas, o sea, sí, o sea, no es nada fuera de lo común, pero acá se está demostrando la sociedad patriarcal en la que vivimos, porque seguimos siendo consumo de las mujeres, de los hombres y de la sociedad. Y también, que perdonen, pero el que pasa en los videos así me parece que está mal. A ver, además, ¿por qué se están viralizando los nombres de las chicas? ¿No se están viralizando los nombres de los pies que grabaron, me entendés? Bueno, tenemos que ver con vos. ¿Por qué? Sí, me entendés. De los que grabaron me echan. Porque siempre cuando pasan estas ocasiones, siempre se viralizan los videos de las mujeres. Porque somos el consumo. O sea, las mujeres son un consumo, o sea, hay que abolir todas esas cosas. Como lo mismo con la prostitución, con la pornografía, hay que abolir todas esas cosas. Generalmente, la verdad que yo te digo que los pies y las piedras de mi edad piensan igual que yo. O sea, la juventud está con una banda de luchas y tenemos, o sea, estamos todos bien encaminados, ¿me entendés? Generalmente, los que opinan mal, por así decirlo, son la gente más grande, ¿me entendés? Los chicos nos entendemos y más que nada las pibas no vamos a defender, ¿me entendés? Más allá de que lo que hicieron las pibas esas estuvieron mal, nosotros, sin embargo, las vamos a defender, ¿me entendés? Porque sabemos que detrás de eso somos un consumo y eso se tiene que acabar. La sociedad patriarcal siempre existió, ¿me entendés? Siempre, o sea, no es ahora. Siempre, o sea, siempre existió la prostitución, siempre existió la pornografía y las modelos y todo eso, ¿me entendés? Se nota que somos consumo también en los boliches desde un principio que ya venden las entradas, ponele, a las mujeres 50 y a los hombres 100 pesos, ¿me entendés? La mayoría de los comentarios que yo he leído, o sea, no dicen de que, ay sí, porque era menor, pobre, ¿me entendés? ¿Cuáles son los comentarios? No, no lo voy a decir. No, no, pero en general... Que las tratan de... Está bien, sí, sí, sí. Sí, ya sabemos. Pero no dicen, ay sí, eran menores, pobres. El tema de las luchas, ¿me entendés? O sea, bueno, lo de la cosificación de la mujer lo trabajamos también. Por supuesto, sí. Ponele, de mi centro hemos hecho capacitaciones, ponele para que no haya más violencia hacia la mujer. El tema de que se tocó mucho del aborto, también este año lo dimos mucho, también como centro y como federación. O sea, obviamente, son temas que ahora se están tratando, ¿me entendés? Totalmente. Sí, o sea, si no surgen, lo hablamos nosotros. Además, usted habla de la responsabilidad de las chicas, pero ¿por qué no hablan de la responsabilidad de los pibes también que se sienten responsables en grabar eso y también en viralizarlo? Sí.